Si has visto películas como George de la Jungla, Doctor Doolittle, Noche en el Museo o la trilogía de Rezacón, es probable que conozcas a Crystal el Mono. Hablamos de un pequeño mono capuchino hembra nacido en Argentina, que actualmente tiene casi 30 años de edad, y que ha sido entrenada para aparecer en más de 20 películas a lo largo de más de 20 años. Su primera aparición fue en George de la Jungla, y a raíz de este trabajo también pudimos verla en obras como Noche en el Museo y sus secuelas, la trilogía de Rezacón, Garfield la película, o series de televisión como Community o Malcolm in the Middle. Algunas de las personas que han tenido la oportunidad de conocer a Crystal afirman que es más fácil de tratar que la mayoría de los actores de tres veces su edad.